La diócesis de Barranca Bermeja celebró el Día del Maestro con una eucaristía como acción de gracias a los profesores por esta labor en el puerto petrolero. En esta oportunidad, el docente y presbítero Enrique Gil resaltó esta profesión en Colombia. Estos momentos de tiempo de pandemia han cambiado toda la mentalidad para poder dar una clase y hemos pasado del pizarrón al computador. Pero esta es la oportunidad, pienso yo, más clara y más oportuna para darnos cuenta del modelo de educación que tenemos en Colombia y poder implementar nuevas herramientas donde lleguemos a muchos alumnos. El presbítero Enrique asegura que esta labor es exigente y que en medio de la virtualidad también se puede estar cerca de los alumnos. Por eso envía un mensaje de felicitación a los docentes de la ciudad. Que este sea un momento muy especial para darnos cuenta de que el rol del ser maestro es exigente. Pero qué bonito y qué hermoso sentir que en una casa como esta se pueda arreglar y se pueda sentir que estamos tan cerca con nuestros estudiantes. De esta manera queremos motivarlos para que continúen ustedes dando las clases. Queridos maestros, son muy importantes, ustedes son herramientas muy importantes, personas muy importantes para nuestra sociedad. La docencia es una de las labores más antiguas e importantes de la sociedad porque permite la formación de los profesionales del futuro.